¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Hoy les tengo una super, super sorpresa. Tenemos un video diferente. Hoy vamos a hacer el ciclo de vida de una princesa en Pekakis de... Díganme si no está maravilloso. Y Nalitos de mi corazón, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. ¡Ay! Ya me desperté. Tengo mucha hambre. Voy a ir a... Primero voy a ir al baño. Me estoy haciendo un poco de caca. Ahora me voy a bañar. ¡Mmm! ¡Qué rica mi agua! ¡Está calientita! ¡Ahora voy a comer! ¡Tengo mucha hambre! ¡Hola princesa! ¡Hola papá! ¿Cómo estás mi princesita? ¡Muy bien! ¡Hoy desperté temprano! Ya veo. Muy bien. Como toda una princesa. No como tu mamá. Que se cree la reina de no sé, que se todavía son las 10 de la mañana y no se ha levantado. Ah, porque mi mamá es un poquito morsa, ¿verdad? ¡Y es la reina de las morsa! ¡Hola Dantecito! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya voy a buscarte, ya voy a buscarte! ¡Mmm! ¡Delicioso! Papá, hoy desperté con mucha energía. Sí, como todos los días, que no se te acaba la energía. No, y quiero jugar. Quiero jugar en mi habitación de juego. ¿Tú me das permiso? Sí, sí, anda a jugar, pero recuerda que tienes que hacer tareas. Sí, los deberes, pero... Aprender los colores, los números y todo eso, como toda una princesa. Ay, pero más tarde, por favor. Ok, ok. Vaya a su cuarto. ¡Ay, qué divertido mi cohete! ¡Rum! ¡Me voy a la luna! ¡Me encanta este cohete! ¡Ay! ¡Aquí está mi osito Copito! ¡Hola! ¡Maaaa! ¿Por qué habla? ¡Maaaa! Yo creo que se dañó. Y aquí voy a saltar en mi trampolín, porque me encanta. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Ay, ya me cansé! Tengo que asistir a mis clases virtuales, pero... Tengo demasiados deberes. Ay, pero bueno, voy a terminar rápido para ir a ver una peli y seguir practicando en mi trampolín mis clases de gimnasia. ¡Hola, mi amorcito! ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? Aquí, preocupado. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué pasó? Con artritis tengo, ya. Yo estoy viejito, mi hijita. Ay, papá. Y el pobre Dante ya ni puede ladrar. Escúchalo. Hola, Dante. Ay, papá. Entonces voy a descansar. No, hijita. Estoy haciendo mis deberes, papá. Ya casi que termino todo. No, lo que pasa es que te quería contar, hijita mía. ¿Qué pasó? ¿Me tienes preocupada? Que llegó un correo a la casa. A la casa ahí. Ajá. Te han aceptado en el colegio y tienes que ir mañana. Ay, papá. Tú sabes que no quiero ir porque... ¿Por qué? Es que todos saben que soy princesa y se van a meter conmigo los niños. Y tienes que tener cuidado con los babusos que van a querer darte un besito en el cachete para convertirse en ranas. Ay, es verdad. Es verdad. Por eso no quiero ir. ¿Por qué abriste ese correo? Ay, porque soy curioso. Pero, mi hijita, no te metas con tu pobre papá viejito. Tienes que ir al colegio y aprender porque no vas a ser una princesa bruta. Es verdad, pero... ¿Y si se meten conmigo y me dicen que...? Tú me avisas a mí y yo le mando a toda la caballeriza y que los aplasten. Está bien, papá, pero... No, no me mandes guardaespaldas, por favor. Yo prefiero ir sola para no llamar tanto la atención. Ok, mi princesita. Ok, mi princesita. Ay, ya llegué al colegio. Voy a caminar rápido. No voy a llamar mucho la atención. Se van a fijar de mi corona. ¡Ey! ¿Quién eres tú? Hola, me llamo Nala. ¿Hola? ¿Y tú por qué tienes una corona? Porque soy una princesa. ¿Una princesa de verdad? Sí. ¿Y tienes caballos? Sí. ¡Oh! ¡No puede ser! Y canto y... A ver, cántate una canción. A ver. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Dios mío, canta ser muchamente feo. ¡Oye! Ay, ahora le voy a decir a todos que eres la princesa. No, por favor. No le digas a nadie porque es que yo veía clases virtuales y ahora... Ahora vine para acá porque me aceptaron y necesito estar bien. No se metan conmigo, por favor. Lo intentaré, chaparrita. Lo intentaré. ¡Oigan, oigan! ¡Llegó la princesa! ¡Llegó la princesa! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Santi. Ay, yo soy Nala. Hola, Nala. No te preocupes por ese torpe. Lo que pasa es que él se mete con todo el mundo. Ay, sí. Por eso no quería venir al colegio. Tranquila, tranquila. Que todo estará bien. Yo te voy a proteger. Ay, muchas gracias. ¿Somos amigos entonces? Sí, somos super amigos, te lo juro. Hola, papá. Ya estoy preparada. Hola, mi hijita. ¿Cómo estás? Bien. Estaba haciendo unos trabajos y unos deberes de la universidad, pero estoy bien. Ya estoy preparada para... Mi hijita, bájate en la mesa de una reina. No puede estar en la mesa de su montaña. Ay, lo siento, papá. Es que a veces se me olvida. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy es el día más importante de mi vida. Hoy es el día de la coronación. De usted, de usted, mi reina Fiona. ¿Fiona? Sí, mi princesita Fiona. No, papá, soy Nala. ¿Nala? La princesa Nala, recuerda. Es que estos antiojos ya no veo nada. Ya no veo nada. Tengo que pedir aumento de 355 mil. Papá, soy Nala. Y hoy es la coronación. Ay, es verdad, es verdad. Pensé que estábamos en la película Shrek. Ay, no, no, papá. Es la película de la princesita Nala. Ay, ya, ya. Bueno, prepárate, prepárate. Echate un manito. Creo que los años ya están afectándote un poco, ¿no? Sí, ya necesito entregarte esta corona antes de que se me olvide quién soy. Bueno, ok. Ya está bien. Vamos al evento. Tan, 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 tan. ¿Qué es esa música? Esa música es para el casamiento. Usted ya se va a casar con nadie. Ay, pa, ¿por qué gritas? Ay, es que estoy ya sordo, estoy ya sordo. ¿Qué dices, mija? No escucho. Pa, ¿qué es la coronación? ¿Qué crees? Que la bendición, Dios me la bendiga. Papá, me tienes que dar la corona. Es hoy. ¿Y yo qué te voy a dar la corona? Seguridad, seguridad. Una intrusa me quiere quitar la corona. Seguridad. Papá, soy tu hija. La princesa Nala. ¿Ah? Hoy es la coronación. ¿Papá? ¿Papá? ¿Eh? ¿Qué quieres de mi hija? Ya no sé a quién es usted. Fuera de aquí de mi reino. Estoy esperando a mi hija Nala que hoy es la coronación. Papá, soy yo, Nala. A ver, para hablar. Sí, es Nala. Hola, mi nalita, que no me acordaba de ti. Esta viejez me está matando. Ay, sí, ya veo. Entonces, bueno, me voy a sentar para que me coloques la corona. Ya, pues, siéntese, mi hija. Y yo, princesa Nala, yo te corono. Como la reina, la nueva reina de todo el universo de P.K.X.D. Para que lleves el bien, el amor a todos los ciudadanos. Y Dios te bendiga, mi reinita bella. Espero que hagas muy bien tu trabajo. Ay, gracias, papá. Estoy muy feliz. Y sí, voy a hacer mi trabajo muy bien. Y voy a cuidar a todos los ciudadanos de P.K.X.D. En una noche tan linda como esta, alguna de nosotras podría ganar. Ser coronada, Miss Venezuela. ¡Ay, no, esa es otra película! Es otra, es otra. Esta es la princesa Nala. Gracias, papá. De nada, mija. Yo no sé ni cómo estoy bailando, Tik Tok. Si yo no tengo ni articulaciones ni cómo salto. Es la emoción, mija. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Ahora vamos con los saluditos. Un saludo para... Y bueno, chicos, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y no olvides activar la campanita. ¡Chau, Nalitos de mi corazón! ¡Chau, chicos! Y no olviden decirme en los comentarios qué princesa fue su preferida. ¿La pequeñita, la adolescente o ya la reina? ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.